El SIDA, la enfermedad del SIDA, se extiende. Para frenar el desarrollo de esta enfermedad maldita, sería necesario invertir en investigación 20 veces más de lo que se invierte hasta ahora. Es un dato facilitado hoy por la Organización Mundial de la Salud con motivo del Día Mundial del SIDA, que se conmemora en todo el mundo el próximo martes. Vino de no se sabe dónde, pero pronto el mundo le puso rostro a ese mal desconocido. Estas y otras fueron las caras del SIDA, pero esas siglas no eran y no son solo una enfermedad de famosos y artistas. En el día son más las personas que en sus apariciones públicas portan un lazo rojo en la solapa para decir que el SIDA está cerca de todos nosotros y que el mundo necesita dinero, mucho dinero, para luchar contra la epidemia y para que no olvidemos que los infectados son también seres humanos. Todos los días del año y no solo el próximo martes, cuando se vuelva a celebrar el Día Mundial del SIDA.